y hola a todos aquí ahora es un nuevo vídeo estamos en el segundo gameplay del league of leyes y estaba en un 3 contra 3 en el bosque retorcida me hago al final que damos 17 bajas para mi equipo y 5 para enemigos y yo 12-2-2 y en esta partida me cojo al sinza como estaréis viendo este tío es súper bueno mata un montón mi preferido ahí en el talón me hace cosquillas sé lo que hacía pero vamos que ahora voy a hacer la primera baja y no sé lo que hacía el talón en esta partida me hago al final dos triples que me mato todo el equipo entero a los brazos está muy bien y aquí está lo que hace con esa vida que intentaba y le mato hasta cientos de verbo ahí como estáis viendo estoy poniendo cada una lenta y rápida estaba haciendo con el la rica mientras que grababa en alguna paja porque en otra era muy rápido y no me daba tiempo aquí me intentan matar me venía a los tres no puede hacer nada es lo malo de el sinzao que no no corre como no tenga el destello aquí me he hecho otra vez a a súbdito y subo experiencia y ahí va un nivel mal tocar aquí hay que se escapa el talón que corre un montón no sé será una un ataque tendrá pero mi equipo era un una el talón y el y yo hay que me carga otro el talón que vuelvo a agarrar y se va no se nos mata ni nada eso lo corre bueno no eso es la primera vez que lo vi que era su ulti se hacía invisible pero vamos que después que hay una triple baja bueno aquí no sé lo que hace me mato otra vez no que la ulti del talón se hace invisible pero después en la triple baja que me va al final me doy cuenta de que se hace invisible y le sigo y me lo cargo ya me compre el adversario y el espadón no es que este tío de ataque este este tío es que es muy bueno para matar y destruir todo el rato si empiezas bien desde el principio ya todo el rato aquí atravesando las paredes que es un bug de los replay y aquí intento hacer la triple baja bueno las dos dos pero viene una catarina y me mata aunque solo me encargo el talón pero bueno cargamos rápida atravieso una pared me quedo esperando así venía el talón ahí escondido y no venía mata su tío sigo nivel 10 ya el 8 intento cargar corre otra vez vamos bueno me sigue pegando pero como si nada porque las atacas de este tío son la Q que es que pega atrás golpea al tercero levanta y le deja un tiempo quieto le quita un montón de vida lo W doble que es para pegarle más rápido y la E que se lanza por A y vamos se lo carga se lo carga aquí me hago la doble no va ahí se me escapaba le eché la E y se me... le maté y la R que es la ulti tardan un poco en... regenerarse 30 segundos 40 no se cuantos son no no son minutos que... en un radio ataca rápido y le quita como... 200 de... 200 de... de... de vida y... le sube la velocidad así o algo así aquí me hago el buffo para después la cago porque me matan y me lo quitan pero bueno solo me matan dos en la partida esta... esta bien ya iba a 6 y una va y ahora me matan ahora me matan y... y... ya no muero más aquí me hacen los 3 es imposible con los 3 si no me hubieran avisado los de mi equipo por el chat pues... malo voy a evitar ahí ya echándole la bronca mi equipo muy malo le estaba poniéndole al chat pero bueno ahora después me empiezo a... a cargar un montón y... no pasa nada aquí no hay nadie empiezo ahí a matar súbditos se los carga de 3 golpes y bueno aquí me hago la... primera triple baja es la mejor de las dos y pongo aquí y me quedo al final estoy fuera el talón que se intenta escapar destello lo mato viene la catarina emocionada y me la cargo con una de vida jajaja jajaja a ellos flipando a... jajaja jajaja y... me vuelvo para... para arriba lleva 9-2-2 me falta otra triple baja ya y se acaba la partida Ahí el talón poniendo bug En el chat, que no sé lo que significa Pero bueno Bug de perrón, pero vamos Que no sé Aquí me hago todos los suditos de arriba No venía nadie Empieza a cargar La cámara súper rápida Y ahora el dragón Atravieso Todas las paredes ahí después de mi teletransporte Vale, por el esquipe Bueno, no he ocupado Bueno, sigo Sigo matando a tía Y aquí me hago ya la última triple baja Que vamos, también La cámara lenta se queda muy guapa Aquí me cargo a este Le hago la ulti A ver Me lo cargo a Catalina Viene el Fidel Esti con la ulti Le empiezo a pegar y le echo el prender No le utilizo ninguna skill Y después le echo a toda Al talón Y me lo peto Primero la E Después la W O la W no la uso No sé Y me lo cargo No, la W no la uso Me he quedado nada de morir Pero bueno Ya va a acabar Comentar Si os gusta Suscribiros Me gusta Favorito Visitar el canal del Karmars Y adiós